Cuba Información En la Primera Guerra Mundial, Alemania y Reino Unido utilizaron el bloqueo de alimentos como estrategia de guerra, una rendición por hambre que hoy Estados Unidos persigue en Cuba y Venezuela. En 2016, Caracas respondió a este bloqueo con un programa de alimentos subsidiados. Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. El Departamento de Estado diseminó entonces el mensaje de que los CLAP eran un gran negocio de Nicolás Maduro y su cúpula de poder, algo similar a lo que leemos en la prensa corporativa sobre la cooperación médica de Cuba, un mero negocio del régimen castrista. Estados Unidos persiguió a todas las empresas que vendían alimentos para los CLAP y obligó a la banca internacional a bloquear todo pago a proveedores. En 2018, Colombia bloqueó el envío de 400.000 kilos de comida y el sistema financiero internacional congeló 104 millones de euros. Venezuela trató de sortear el bloqueo, nombrando al empresario colombiano Alex Abt enviado especial de la República para negociar la compra de alimentos en Irán y Rusia. Estados Unidos lo puso entonces en su lista de forajidos, con ayuda de la prensa mundial que lo caracterizó como testaferro de Maduro y operador de una red de corrupción a gran escala. En junio de 2020 fue detenido en Cabo Verde por orden de la Casa Blanca, que busca su extradicción. Como Julian Assange, Alex Abt es un preso político más de este imperio criminal.